Sí, muy alto este. Sí, esto viene... En picada. Esto es... ¿Qué bicho será alguien? Yo te da miedo quedarte con el pico en la mano. Ah, un jote. Claro. ¿Viste que un bicho que hace marcha atrás, viste? Sí. Deja el sobre. Aquí estoy bien. Es como un helicóptero, Lagarde. Bueno, muy bien. Esto es lo que dice el señor, asesor. ¿Cómo anda Guisardi? Sé que está enojado conmigo. ¿Por qué? Me disculpo. Pero debo poner en mí a ver que fue la primera vez que me equivoqué. Me falló la fuente. Y eso que es una fuente que conozco desde hace 30 años. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por suerte, usted me disculpó con el compañero chino. Así que, si usted quiere, me puede descontar el día por el hierro. Lagarde, discúlpame en la grosería y tu programa es muy lindo. Bueno, pero no te olvides. ¿Cómo le puedo descontar algo que no le pago? No, no, no. No sé, tírela. Bueno, me puedes descontar el día. No hay drama, ya veo cómo me las arreglo para llegar a fin de mes. Bueno, está. Escuche, mi amigo. Yo tengo un viejo conocido al que en las reuniones, así de amigos, le llamamos Jorge Luis Borges. ¿Por qué? Un top que tengo recorriendo las redacciones de los diarios de Córdoba. Me confirma que Natalia de la Sota, antes de ayer, vía WhatsApp, confirmó la reunión con Alberto Fernández a su regreso de México. Todos especulan que mi amiga Nati, ya se anotó, que mi amiga Nati quiere un cargo nacional. Yo arriesgo a decirle que no es eso, que solo es una cuestión de relacionamiento, que se quedará en la legislatura trabajando en Córdoba. Que, según mi punto de vista, es donde ella tiene una base territorial que no tiene en Buenos Aires y que debe, sí, desarrollar y profundizar en Córdoba. Escuche esta otra cosa. Cistando atrás del gringo Daniel para ver qué va a hacer de su vida, dice, pero lo llamo sin éxito, no me atiende el gringo. A todos los que le pregunté me responden, se está preparando para volver. Aspiran que los nuevos aires políticos ayuden para encontrar el vericueto, mientras su sucesora Violato sigue la marcha y se va afianzando. Mi amiga Flecha de Goma dice que, una amiga que se llama Flecha de Goma, Flecha de Goma, dice que, ojo, no sea cosa que le crezcan los enanos al gringo. Bueno, no creo, yo no creo porque tiene todo muy bien aceitado. Escuche, el viernes tengo una reunión ya confirmada con Alberto. Lo llamé, le dije que quería hablar con él, me dijo, con todo gusto, el viernes nos vemos. Así que está confirmado. El viernes con Alberto Mateo nos encontraremos... Una broma, Guisardi, no se va en Canadá, usted. Claro, con Mateo, Mateo. Mire, cené anoche en un coqueto restaurante de la zona sur con un alto dirigente de Cambiemos. Alto por su aspecto físico y alto por su cargo. Mucha preocupación por la unidad del espacio. Los radicales le reclaman horizontalidad y la partida de Peña, al que reconocen autor e intérprete de todos los hierros de campaña y gestión. Pero según mi interlocutor, ahora hay que sumarle que si no se le da la recomposición al espacio, también se raja Monzó que se integraría al masismo y sería una pérdida política importante. La única esperanza, me decía el interlocutor, es que la reta tome protagonismo porque reconocen en él componentes políticos con un poco más de vuelos que los del gato. Le acabo de tirar un análisis político hecho por un hombre de arriba. No lo desprecie. ¿Cómo voy a despreciarlo? Leo, como no me parece nada nuevo, pero bueno. Atención y paren las rotativas. Tengo en mis manos, esto es cuartetero, así que le va a interesar a sus cámaras. Tengo en mis manos la nueva tapa del disco de Ulises. Escuche y mire, porque el infiltrado que tengo en el estudio pira. Le pido disculpas a mi viejo amigo Oliva. Pero aquí tengo el nombre del disco. Astuto se llamará. Le muestro la gráfica. Buena gráfica. Ah, mirá vos, este es la gráfica. El Uli. Ah, Astuto es uno de los temas del disco que le da nombre al álbum. Muy bueno. Bueno, muy bien, asesor. No sabe cómo suena. No sabe cómo suena. A mí me gustaría grabar en pira porque es el estudio del sabor cordobés. ¿Y qué va a grabar, asesor, usted si lo único que falta es que cante ahora? ¿Qué puede grabar? Miren, tengo además buenas noticias vinculadas a Ulises. Betty, la mamá, saldría de alta en dos días. Así que le mando un beso muy grande y salúdenla a ustedes, no sean mal educados. Bueno, por supuesto, le mandamos un beso grande a Betty. Que se recorde pronto. Está marchando todo, Kate, por suerte. Bueno, y para cerrar con Ulises, después de diciembre de la gira española que yo le anuncie, se viene su décimo Luna Park. Anote, décimo Luna Park. Le dedico toda esta información de Ulises a mi amigo Pupito, que no me atiende el teléfono. Y si los líquidos, ¿cómo le va a hacer? Claro, claro. Por Pupito. Otro que está grabando, y anoten también ustedes, según mi amigo Gabriela Sabatini. ¿Gabriela Sabatini? Ah, un amigo que le dicen Gabriela Sabatini. Qué raro ese, porque es como un hombre. No, eso no sé. Gabriela Sabatini. El Toro Quevedo ya está en el Estudio Paraíso grabando nuevo disco. Muy contento por sus espectaculares presentaciones en Buenos Aires. Y otro que está trabajando muy bien en Buenos Aires, en las fiestas y animaciones, es el Pupú, el exlocutor de Ulises. Bien, Pupú. El Consejo Deliberante de Córdoba se está preparando para el homenaje por tantos años de trabajo como periodista del señor Ramón Gómez. Le van a realizar un homenaje. Él era periodista ya antes del invento de la imprenta. Así que, felicitaciones para Ramón. Córdoba, periodista antes del invento de la imprenta. ¿Cuántos años tiene? Claro. Tengo un amigo querido al que le decimos gato de circo, porque es el único animal que no trabaja. Está todo el día en el Club El Grano. Me mandó el afiche con el llamado a que vayan los socios para pedir asamblea extraordinaria. Y así, en ella, surgirán las elecciones, con sólo 60 votos. Pueden llamar a elecciones con sólo 60 votos. Le mando el afiche, porque yo cuando lo vi, no lo creía. El 29 de nuestra posibilidad de recuperar el club, con sólo 60 socios podemos pedir asamblea extraordinaria para pedir la renuncia a la comisión directiva y el adelanto de las elecciones. ¿Con 60 socios? No sabía la carta. Si no lo hacemos ahora, el futuro es muy oscuro. Bueno, la verdad que están, está efervescente ahí. Bueno, y termino ya con esto. Le quiero mandar un saludo muy grande para usted y para su periodista deportivo. Y en especial para uno de sus cámaras que me han dicho que le dicen en el barrio, gusano ansioso. ¿Por qué? Pero no sé cuál es. O sea, o es cuello o es... No sé, ¿a quién le... Porque, claro, Autito es Autito. A vos le dicen Pepe. No, Autito no. Autito. Autito. Bueno, hay alguno de ustedes que le digan, a vos, Luquita, te dicen gusano... Luquita, gusano ansioso. ¿Pero por qué le dicen a usted? No tengo ni idea, gusano ansioso. Bueno, muchas gracias, asesor. Gusano. Muy amable. No sé por qué cuál es la gracia de usted.